Estamos trabajando bien, o sea, hemos tenido unos problemas financieros este último mes por un problema de baja coparticipación de parte de la provincia, pero bueno, estamos tratando de solucionar ese tema y seguir con lo que nos habíamos propuesto hacer para estos meses. Esto es algo que ha afectado lamentablemente a todos los municipios. En el caso de Italo, ¿cuánto menos vino? Más o menos en porcentaje. Y calcula, nosotros esperábamos alrededor de 400.000 pesos, o sea, un poco menos, y llegaron 70.000, es muchísimo menos. Bastante. Bastante, bastante, o sea, hubo un descuento importante de parte de la provincia. Esto, lógicamente, impacta y ¿cuál es la manera por ahí de sobrellevarlo? No, 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 impacta porque coincidió que hubo que hacer el pago de Aguinaldo, o sea, lo que más impacta es el tema que tenemos que empezar a pagar en forma diferida, cosa que no queríamos hacer, pero bueno, la actualidad de las cuentas nuestras nos dice que la tenemos que hacer de esa forma. Por ahora se puede sobrellevar, el tema es que si sigue esta misma situación se va a complicar. Yo creo que va a ser, por lo menos lo que hemos estado averiguando en Córdoba, que no va a seguir este tipo de descuentos, así que pienso que estamos esperando la segunda coparticipación que llegue ahora a fin de mes para ver qué medidas hay. Doctor, y en lo que es obras y demás, ¿cómo se está trabajando? Estamos terminando la iluminación del acceso y próximamente empezaremos con el tema de pavimentación del pueblo, hay que hacer unas obras ahí a la entrada de la localidad nuestra y de ahí arrancaremos con la pavimentación, pero también tenemos que esperar que salgan las ordenanzas primero antes de empezar a trabajar en eso. El tema de la obra de la Ruta 26, ¿se sigue trabajando en este caso la empresa? Sí, 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 la empresa del Quimac sigue trabajando, la obra está llegando a Nagoiti, o sea, tiene varios kilómetros ya de asfalto y creo que eso para fin de año vamos a llegar, vamos a poder ir a pescar todos los fines de semana sobre asfalto. Es una de los beneficios, ¿no? Pero el otro es que también que se haga el límite con Buenos Aires, que es tan importante que todavía no se ha conocido cuál va a ser la empresa que va a hacer la obra. Claro, o sea, salió la licitación, aparentemente había ganado la empresa de Zapag, pero cálculo que terminar haciendo eso había mucha diferencia con la Quimac, que era la que está en este momento haciendo las obras. ¿Alguna otra novedad que tenga que ver con esta? No, 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 sí, que bueno, que vamos a estar en la final dentro de 15 días, pero eso es un paso que ya sabíamos que iba a pasar, así que lo lamento por lo que le toca. Se iba a ir a una fiesta seguramente. Sí, sí, seguramente, no, no, yo creí que se iba a hacer la final del campeonato, sinceramente, o sea, vi que los dos equipos son excelentes, siempre han salido partidos hermosos cada vez que han jugado y realmente Taller es un equipazo, o sea que pensé que iba a ser la final del campeonato, bueno, no sabía que nos teníamos que cruzar un poco antes. Pero bueno, vayan porque va a ser muy lindo partido.